¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Sixie. Estamos en el mapa de café y amigos, amigas, lo que ves aquí no es un icono ahora que se hayan puesto en el nombre que te deje Ubisoft ponerte en el nombre de... de R6, ¿no? Sino que es... o lo que nos indica... Perdón, que no se ha hablado, estoy completamente loco. Lo que nos indica ese icono, chavales, es que la gente que lo tenga es que lleva o va, mejor dicho, en una racha de victorias un poco alta, la verdad, o en una racha de victorias, no sé cuántas, pero en una racha de victorias, así que bueno, nos encontramos con 5 del otro equipo que las llevan, 3 en mi equipo que también las llevan, así que nada, vamos a ver lo que podemos hacer y vamos a darle un poco de caña al temario, ¿no? Vamos a reflejar eso aquí para tener un poco de tal, no he puesto ningún alambre, cosa que me tocó bastante en la moral, la verdad. Ponerlo en blanca sería... un poco loco, ¿no? Pero lo voy a poner. Bueno, vamos a darle caña a mí, vamos a quedarnos por aquí, la verdad. Y vamos a ver lo que podemos hacer, ¿vale? Vamos allá. Vamos a aguantar aquí. Tenemos alambres en... en blanca, eso sí que... Tengo gente arriba. Tengo un tío de arriba. Creo que no tienen más piñas, aunque no sé si tengo un Sledge. Me está holdeando. Sí, estoy en blanca. Bueno. Están los dos arriba. Y son roof. Último drugger. ¿No? Sí. Y son roof, the last one, I think. Me parece escuchar de arriba. En la trampilla nueva. La trampilla nueva, por rujas. Vamos a jugárnosla. 40. Ok. Vamos a aguantar, amigos. Estamos bien. Cuánto se tiene, lo matamos fácil. Buena. Nice, perfecto. No me la quiero jugar, la verdad. Estamos jugando ranked. Todos estos son ranked. Estoy en una partida de Platino 1, por cierto. Estamos subiendo rápido. No porque yo esté jugando offline o estoy jugando más de lo normal. Lo que estáis viendo en los vídeos es lo que estoy jugando, literalmente. O sea, no estoy jugando más. Pero sí que es cierto que, bueno, como son las primeras partidas y tal, pues me dan muchos puntos. Entonces, si gano una partida, subo de rango instantáneamente, ¿no? Entonces, bueno, es lo que tiene, la verdad. Así que eso, estamos a una partida de Platino 1. Así que vamos a ver cómo nos va. Fijaos el iconito este. Le voy a sacar captura porque este va a ser el título del vídeo. ¿Por qué? No hay absolutamente nada de contenido en R6, chavales. Bueno, al final, realmente que os diga esto, es incluso lo normal. Es lo que suele pasar siempre. Lo que pasa es que ahora es como que se hace... Desde hace tiempo ya, ¿no? Es como que se me lleva haciendo mucho más pesado el no tener contenido de R6, ¿no? Desde hace tiempo. Y... Y es una mierda. Es una mierda porque es como, tío, ¿ahora qué hago? ¿Sabes lo que te quiero decir? Así que yo qué sé. Sin más, es un poco mierda, pero... Pero bueno, esto es lo de siempre, la verdad. Vamos a reforzar Freezer. Tenemos que poner también trampas en la zona de pastelería. Vamos al lío, la verdad. O sea, chavales, el otro día me vi un vídeo que me saltó, no sé por qué. De hace tiempo que subí al canal y tal. Y joder, ¿eh? O sea, cómo gritaba. O sea, cómo era, ¿eh? En general, hemos cambiado muchísimo, tío, ¿no? O sea, mi forma de ser, mi personalidad... Es como que ha cambiado mucho. Es como que ha evolucionado, ¿sabes? O sea, es como que ha madurado, ¿no? Es normal. Yo creo que es lo normal y que suele pasar y que debe de pasar. Pero no sé. Me vi un vídeo mío y me dio mucha vergüenza porque es como raro, ¿sabes? Pero bueno. Cosas de la vida, amigos. Cosas. Pero aquí seguimos jugando el mismo juego de hace ocho años, ¿no? O sea... Está cenorrable, mordida. ¿Por qué no está esto, de verdad? Que no entiendo por qué no está esto reforzado. ¿Por qué no te mata? Vale, tío. O sea, ¿por qué no hacemos nada? O sea, ¿qué defensas son estas, chavales? O sea, no entiendo por qué no hay nada reforzado. O sea, no lo comprendo. ¿Sabes lo que te quiero decir? No lo termino de comprender, ¿sabes? Es un poco raro, la verdad, lo que acabamos de hacer. No entiendo. Pero bueno. It's on side, bro. Bueno. Se la pueden hacer perfectamente. La cabina se checarga. Bueno, la cabina es malísima. Fire, fire, fire. It's on fire, bro. Está en fuegos. Se la puedo hacer, ¿eh? Tiene dos drones. Buah, se la puedo hacer, ¿eh? Si es listo y juega con los drones, se la hace, ¿sabes o no? Y por lo que creo, no lo va a jugar con los drones. No entiendo muy bien el por qué. No entiendo por qué tampoco están plantando. No sé qué están haciendo. La verdad. Pero bueno. No sé qué están haciendo. Ah, te están dronando. What have drone, bro? O sea, tiene los putos drones. Your ability, bro. O sea, ¿por qué no utiliza su puta habilidad, tío? No lo entiendo. ¿Qué es? Gracias. O sea, por favor. No, pero ¿por qué? No me lo puedo creer. Nada, amor. Casi se la hace, tío. No me lo puedo creer, tío. Casi se la hace. Hostia puta, ¿qué estaban haciendo, tío? Pero, ¿qué estaban haciendo? O sea, no tenían el defuser, en serio. Tenían el defuser la llana, que era la que la había puseado. De verdad, me lo estás diciendo. Hostia puta, tú. Hostia puta, sí. En el cuerpo de la llana tenía el defuser. No me lo puedo creer, tío. Pero, tío. O sea, es que ha sido súper raro. Porque tenía dos putos drones, tío. Y no estaba usando ninguno. O sea, un puto eco. O sea, es que debería haber perdido eso hace mil años, por cómo lo estaba jugando, ¿sabes? Pero bueno, yo qué sé. La verdad. No sé qué van a hacer. O sea, es que no lo entiendo a lo que está jugando esta gente, la verdad. O sea, definitivamente, con la defensa que hemos hecho aquí, es que vamos a volver a perder. Yo no sé, la verdad. O sea, es que siempre tengo que ser yo. El que puto reforza siempre tengo que ser yo. El que me tengo que coger alambres y mierdas, tío. O sea, es que estoy hasta la polla, los guiris, eh. Te lo puto prometo. La madre que me parió, tío. Voy a jugar agresivo, tío. Me voy a poner unos alambres aquí. Me voy a poner esto aquí. Me voy a poner esto aquí. Y me voy a desentender completamente, tío. Y me da absolutamente igual el tío que estoy jugando aquí. O sea, te lo odio. Es que no refuerzas nada. ¡Nada! O sea, es que no refuerzas nada, tío. Es una barbaridad, eh. Yo voy a rastrozar todo y me sudo la polla. O sea, es que vamos a ver. O sea, es que no refuerzas nada, tío. O sea, es que no refuerzas nada, tío. Bueno, ¿qué os ha quedado? ¿Cómo he ganado esto tan rápido, tú? ¡Hostia puta! ¿Qué cojones? La madre que me parió, tú. ¡Qué buena! Bueno, pues nada, pues GG. 2-1. No está mal, la verdad. Hemos ganado esto súper rápido. No entiendo. Lo hemos hecho bien. Leon estaba... Perdón, el Ace estaba... Estaba abriendo el este. Estaba la ventana abierta. Sabía que no había Claymore porque no había pasado tiempo suficiente. Yo qué sé, ¿sabes? O sea, era free, la verdad. Me salió bien, sinceramente. ¿Qué hacemos? Habría que pillarse un Ace, la verdad. Pero si es que esa gente no hace una puta mierda. Lo debemos saber en ataque. Cómo sale esto, ¿eh, chavales? Porque ya te digo, o sea... No sé. Vamos allá, amigos. Vamos a ver lo que podemos hacer. No he estado haciendo Spawpit por aquí. Maravilloso. Y tampoco aquí. Ok, perfecto. Hay que llevar cuidado ahí, ¿eh, amigo? Por favor, te lo pido. Yo solo te pido que no me maten. Vale. De hecho, mira, aprovechando que tú estás ahí... Voy a coger... Uy, está así la fuerza de Aresho, ¿eh? ¡Hostias! ¿Dónde coño está esta gente, tú? Hostia puta, que está esto sin la fuerza, ¿eh? ¿Dónde está esta gente, tú? Ah, que no están aquí, ¿eh? Hostia puta, que están abajo. Madre que me parió. Hay que pusear abajo, hay que pusear, hay que pusear. Nada, tío. Bueno. Esta partida en ataque la vamos a perder, amigos, yo creo. Esta partida en ataque la vamos a perder. No tenemos ni puta idea de atacar. Este equipo es malísimo. Vale, ahora sí que están arriba. Me pillé una llana, la verdad. Voy a... Voy a fregar, sin más. No me apetece pillar medio breacher, tío. Si ellos no se quieren pillar, pues que no se pillen, perderemos y ya está. Y punto, ¿sabes? De hecho, voy a ver si puedo pusear por aquí abajo. El defuser no lo voy a... No lo voy a pillar. Es que no van a pillar ni el defuser. Os lo prometo. O sea, eso os lo digo yo. El FEDAX ha sido recuperado. Me ha parecido escuchar a un tío aquí. Tiene el problema todo, tío. Vale, voy a tener un tío en piano, yo creo. Y eso va a ser el verdadero problema de este universo. No sé cómo afrontar esto. Hay que pusear, velancas. Hay un empiano. No. No. No han dejado caer el desactivador. Vamos. Madre de Dios, tú. Qué suerte. Al final, fragear es esto, chavales. O sea, cuando tienes cinco fraggers en tu puto equipo que no se quieren pillar un breacher, es, pues eso, a verlas venir, a intentar matar a los otros cinco y ya está. Es que no esperes ni plantar, no esperes hacer absolutamente nada. Simplemente intenta darlas y ya está. Es que lo más probable es que esta ronda la perdamos. Porque jugando así es más probable perder que ganar, obviamente, ¿no? Pero bueno, yo qué sé. Vamos a seguir así. ¿Qué querés que te diga? Vale, vamos al lío. Estar a ver vivo de nuevo, ¿no? O sea, la verdad, no, tú, mi puta idea. Vamos a... Yo sé. Vamos a intentar pusiarlo por abajo otra vez y... Y que salga lo que salga, porque efectivamente no se han vuelto a pillar breacher a esta gente, ¿no? Entonces, pues nada. A ver cómo está esto. Tengo un tío aquí, ¿eh? Tengo un tío aquí, ¿no? Malo. Sí que me vas a pushear. ¡Hostia puta, Pablo, tío! Está por la chegaron. ¿Cómo le fallas eso, tío? ¡Ay, Dios mío! Vale, es la primera partida del día, chavales. ¿Qué querés que te diga? ¿Sabes? O sea, ¿qué querés que te diga? Es que yo tampoco te puedo decir mucho más. He fallado y ya está. O sea, primera partida del día. Bueno, ya que sé, chavales. ¿Qué querés que os diga? 3-3. Estas son las partidas que a mí no me gustan, tío. Porque jugar así es una puta mierda, ¿sabes? Te la juegas mucho y si encima no estás bien... Es la primera partida o lo que sea. O sin más, no estás bien, no las das. Pues es complicado ganar. Es complicado ganar porque... Dependes mucho de eso, ¿sabes? Entonces es una mierda. Es una partida de 3-3 y va a ser una partida de 5-4, ¿sabes? O sea, no hay más, no hay más. Y ya está, ya está. Ellos son mejores. Ellos juegan mejor el ataque que nosotros. Ya está. O sea... Si esto no se gana por las defensas, esto se gana por los ataques, ¿sabes? O sea, esto es así. Defender es mucho más fácil siempre, ¿no? Entonces, independientemente, se te dé mejor defender que el otro equipo. Si no sabes atacar, no sabes atacar y pierdes la partida, ¿sabes? O sea, ya está, ¿sabes? Que a lo mejor puedes tener un poco de suerte alguna vez y... Yo qué sé, ¿sabes? O sea, ganas una ronda tonta de ataque y tal. Pues bueno, pues también. Pero, ¿qué va? ¿Qué va? Pero bueno. Yo qué sé. Estas partidas es lo que os digo. Son las que... Las que menos me gustan por eso. Porque son muy aburridas. Son... Pues eso. A intentar darlas, ¿no? Es nada más. Pues si me ves a mí, mira tú. Madre de Dios. Este está como yo, tú. Vale, bueno. Vamos a ver dónde están. A lo mejor van arriba otra vez. Lo más normal, ¿no? Ya ha caído uno. Maravilloso. Es que esta partida, chavales... Ganarla... Va a ser... Va a ser término de la suerte, ¿eh? Esto... Esto sí que va a ser suerte si lo ganamos, ¿eh? O sea, sin ninguna duda si ganamos esto va a ser por la... Por la suerte, vaya. Por la putísima suerte. Porque ya te digo. Si no metemos esta ronda, ya estamos fuera. O sea que... Vamos a ver cómo está eso. Un tiempeano. Hay que bucearlo, bro. Ah, lo hice bien. A ver. Carga uno. Me viene aquí picando. Me ha escuchado a mí. A lo mejor he me ha matado. Bueno, pues nada. Sé que... Este juego siempre es así, ¿sabes? O sea... No es así, pero bueno. Vamos allá, chavales. No se me ha pillado un dock porque me lo ha pillado el juego aleatorio. La verdad creo que si ganamos... ¿Hacemos cambio de bando? Porque si no hacemos cuidado, ¿eh? La cosa es no atacar. Es defender. Que por cierto, esta ha sido la primera partida. Después de 10, 12 partidas seguidas. Empezando atacando, tío. La verdad. Así que oye, menos mal. Menos mal, tío. Vale. Vamos a... Vamos a abrir aquí también, ¿no, chavales? Sí, yo creo que sí, ¿no? Es que... A ver, habría que reforzar aquí. Y abrir aquí. Oh, como era. Bueno, creo que así está bien, ¿no? Pero bueno. Un poco raro, la verdad. No sé, me estoy volviendo loco. Es que la gente está en el reforzamiento. Yo estoy hasta la polla, chavales. ¿Qué queréis que os diga? Estoy gansado ya. Pues nada. Lo tengo que ir, tío. Lo tengo que ir, tío. Bueno, chavales, pues GG. Espero que os haya gustado este vídeo. Un like, una solución, se agradece. Y nada, la perdición de los ataques, chavales. Ya está. Sé que este juego es esto, ¿sabes? Este juego es esto, chavales. Es lo que hay. This team is so shit. A mí me encanta cómo se esperan para decirlo al final de la partida. Y en la rama 1 ya se veía lo que iba a pasar, ¿sabes? Yo qué sé, es fácil de verlo. Así que nada, un placer. Y nos vemos en la próxima. Eh, increíble. Increíble, amigos. Pero, bueno, es lo que tiene. Adiós. Chao, chao.